Con tres jornadas de exposición, los 31 talleres artísticos culturales que ofreció durante este segundo semestre de manera gratuita para la comunidad la Municipalidad de Punta Arenas, tuvieron su cierre este fin de semana largo en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. 700 son las personas que participaron de estos talleres totalmente gratis por parte de nuestra municipalidad que se suman a lo que tuvimos el primer semestre, que fueron 33. Si uno suma, es un número muy importante, estamos llegando a una cobertura de casi 1.400 alumnos que tuvimos durante este año, es una inversión en cultura muy importante y que le da también, además, mucha vida a este centro cultural. Hay para todos los gustos, desde música, temas plásticos, para todas las edades, así que la invitación está para que el próximo año, en marzo, vamos nuevamente a concursar para que los distintos artistas nos presenten sus proyectos, finalmente para ir sumando, cambiando y también agregando algunas otras disciplinas artísticas que pueden ser importantes, finalmente, para nuestros vecinos. En la oportunidad, los participantes mostraron sus distintas creaciones al interior de las instalaciones del recinto. El taller de cosplay ya viene del año pasado, este año incorporé el taller de manga, y sí, atrae muchos jóvenes, pero también atrae mucha gente más adulta, aunque la gente no lo crea. Si bien el cosplay es algo que inicia desde gente pequeña, la edad promedio de inicio es a los 14 años, ahora está bajando a los 12, pero también se está viendo mucho en la gente de 30, 35, que está como rememorando el tema de su infancia. Y el taller de manga estuvo de todas las edades, porque el manga es algo ya más transversal, incluso. Y el de bordado, aunque uno crea que era gente adulta, y no mucha gente joven también. Las distintas temáticas de estos espacios, platitos de cupos limitados, fueron seleccionadas luego de la realización de un concurso público, en donde se presentaron más de 150 propuestas. Estuvimos trabajando guiones de cortometrajes, guiones de cine, formato, y trabajamos también un taller de documental, tanto apreciación como realización documental. ¿Cómo viste la participación, el número de interesados, y la instancia que se genera también para que la comunidad pueda acceder a este tipo de estudios? Mira, fue bastante sorpresivo el interés en el mes de marzo, cuando iniciamos, en marzo a abril, llegaron muchos, muchos, más de 20, 25 personas por taller. Durante este año, se dictaron un total de 64 cursos, que lograron un total de cerca de 1.400 personas inscritas.